¿Daniel, lo vas a comer? No, no voy a comer. ¿Vas a salir? Sí. Voy a ir a una fiesta en la casa de Samuel Samuel. ¡Ah, broma! No, no es broma. Me invito a todos los compañeros del centro de estética a su casa. Ay, ¿desde cuándo eres tan junta de Samuel Samuel? No sé, no es que sea tan junta, pero me parece bien ir a una fiesta, pasar un rato agradable con mis compañeros de trabajo. Eso es que tanto te avergüenzan a ti y a tu amiguito. ¡Ah! A propósito, dile a ese palmazo que si vuelve a ir a la peluquería, se va a arrepentir. Gastón, ¿fue a la peluquería? Sí, fue a la peluquería. Y sabe que soy peluquero y créeme que me da lo mismo porque estoy orgulloso de serlo. ¡Por Dios, cómo has cambiado, Anilo! Antes despotricabas contra los homosexuales y ahora resulta que tienes un mejor amigo gay y vas a su fiesta. Bueno, prefiero ir a esa fiesta que estar en esta casa que está llena de arribistas. Ay, me imagino que me vas a llevar. ¿Te invitaron? Samuel Samuel también es mi amiga. Te pregunté si te invitaron. No. ¿No? Perfecto. No me esperes despierta. Chau. ¡Sandra! ¿Cómo me veo? Te ves preciosa, amiga. Uy, el Pipe Goy se va a volver loco cuando te ve aquí. Ojalá es que el Pipe cumpla su promesa de dejar el carrete y el alcohol. ¿Tú crees que va a ser capaz? Mira, amiga, si tú lo ayudas, él es capaz de hacer cualquier cosa por ti. Llámame. Pucha, amiga. Me da pena que te quede aquí sola. ¿De verdad no quiere ir conmigo a la fiesta del Samuel? Sandra. Va a estar súper buena, de verdad. No puedo. Va a estar león. Y obviamente no va a estar solo. Ay, qué rabia. Te juro que si va a la insoportable la Laura, le tiro una bomba a Tomica en tu nombre. Mira, tú tienes que pasarlo bien. Nada más, ya. Mira, preocúpate de eso. ¿Bueno? Suerte, amiga. Chao. Que te vaya bien. ¿De verdad me veo bien? Te ves preciosa. Gracias. Chao. Miñitas, quiero contarles algo muy importante. Pero, mi amor, yo pensé que lo íbamos a hablar entre nosotros primero. Sí, pero este es un súper buen momento. Ah, bueno. Me ofrecieron un trabajo muy bueno. El único problema es que tendría que trabajar muchísimo y también tendría que viajar fuera de Santiago. ¿Y nosotras por el maicantico? Claro que sí, mi amor. Claro que me pueden acompañar. Tendríamos que coordinarlos con el colegio, con las fechas y los horarios. Y Emilio, tú también podrías acompañarme. ¿Cómo? Quizás pedir un traslado a Viña. ¿Qué te parecía? No, mi amor, yo no puedo cortar el pelo en otro salón. Es imposible. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? Porque aquí hay un equipo formado. Está León, está Danilo y son mis amigos. Es por eso, mi amor. ¿Tú me quieres decir que no puedes pedir un traslado a Viña porque quieres cortar el pelo con tu amigo? No, no, por supuesto que no, no eso. Ah, ya sé. La típica actitud del hombre machista, que no puede soportar que a la mujer le empiece a ir bien. ¿Qué? Mira la cara que pusiste, Emilio. A ver, mi amor, ¿podemos discutir esto en otro momento, por favor? Eh, niñitas, ¿se pueden ir para arriba a conversar con Teo? Sí. Vamos. ¿Se puede saber por qué no puedes cortar el pelo en Viña? ¡Ay, qué rabia! Danilo fue a una fiesta a la casa de Samuel Samuel y no me llevó. Ah, y tú, linda, te vas a quedar aquí, en la casa tan tranquila. ¿Pero qué crees que haga? Si Samuel Samuel no me invitó, pues. Tú no necesitas invitación para esa casa. ¿No te has puesto a pensar que es la cosa perfecta para que Danilo esté a sola con su amante? Linda, ¿no te parece curioso que Danilito haya aceptado la invitación de Samuel Samuel? Con lo homofóbico que él es. Mira, tú tienes que ir a esa fiesta. Es la única oportunidad que tienes de pillarlo con las manos de la masa linda y terminar con este matrimonio que es una farsa. Emilio, por favor, explícame por qué no puedes pedir un traslado a Viña. Bueno, mi amor, ¿por qué no llegar y hacerlo? Pues nosotros aquí tenemos una vida construida. Está el colegio de Teo, está el colegio de las niñitas. Y algo más que seguramente no me quieres contar. Emilio, por favor, yo no soy ninguna tonta. Es por Pilar, ¿verdad? ¿Qué? Es por Pilar, quiere estar cerca de ella, ¿es eso? A ver, Alejandra, escúchame. Mírame, yo te juro por lo más sagrado que Pilar no tiene nada que ver en todo esto, ¿ya? Entonces, ¿no me vas a apoyar? Mi amor, yo te voy a apoyar en todo, toda la vida si es necesario, pero no puedo pedir un traslado a Viña, entiéndelo. Pero es que no entiendo y quiero entender... A ver, mi amor, por favor, no insistas, ¿ya? Es que te juro, León, que cuando me llamaste para que viniera pensé que estabas soñando. Mira, no te pongas tan cómoda porque lo que tengo que decirte no es tan largo. Ah, no me vas a ofrecer nada para tomar. No. ¿Te quieres hablar conmigo, León? Quiero que me digas por qué estás ayudando a Estela Cox a separar a Emilio de Alejandra.